Música Pero ¿O dónde has estado? Eh... ¿dónde has estado? A ver, qué bonito? Cielo! 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 Tengo que dar a veces! Cielo! No hace como... 3 años o mas! No! Tocaban en el Santitos! Y en el Sanú! Sí! y no sé cómo, ¿sabes qué? Llegó hoy o no, porque el bocatista no iba a estar, entonces ya ensayamos, me llamó a la sombra. Ah, ya. Ya desde ahí, nos llevamos chidos, quizás de lejitos, pero bien chido. Sí, órale. Así que andan en la cantada, entonces, yo voy a ir como chido. Pero, ¿y en qué semestre o cómo? Ella va en segundo, pero yo voy en cuarto. Ah, no, en cuarto. Ah, chico. Puro, puro poder o no. ¿Cómo? Sí, o sea, solamente llevas vocalización o algo así. O música. Todo. Todo, sí. Todo, todo. Ahí anda, ¿eh? ¿También lo llaman? Pero patrón. Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¡Bravo!